hola qué tal señoras y señores bienvenidos sean todos calvos el espectáculo más maravilloso del mundo espero que esté muy bien yo me encuentro perfectamente bien pues ya con un poquito más de pelo aquí en el tercer ojo este que me sale aquí chicos hoy hay mucho 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 oro porque lo que vamos a hacer va a ser sencillo pero muy bonito muy muy bonito te vamos a desbloquear la acá 47 de oro del easter egg que bueno nada le hago aquí el guiño o la etiqueta a mi panita zombie rex 69 que brutal como lo explicó en su canal vayan a verlo yo me guía por él vale chicos entonces rápidamente lo hacemos de la siguiente manera esto es un easter egg para desbloquear una especie de acá 47 aventurero no sé qué pero es muy sencillo que vamos a hacer primero por acá ya lo tengo preparado bueno nada les hubiese puesto el link en la descripción pero se me olvidó luego se los pongo cuando suba el vídeo porque igual va a subirlo ok entonces qué vamos a hacer primero hay que ir a un link aquí especial que dan del easter egg que ya lo tenemos aquí en pantalla en donde hay que colocar un código que se debió haber sacado creo yo por nada jugando jugando en verdance y ahí lo desbloquear pero como ya saben estamos una época donde el internet lo da todo entonces ya tenemos por aquí el código lo copiamos que hacemos en esta página colocamos este código bueno aquí lo ven 1 peace bueno 1 p y s s 9 y n 8 play 1 ok le dan submit una vez que le den submit sale este vídeo que creo que va a sonar durísimo así que lo va a bajar un poco el volumen y se quedan son un ravo de lo que pasa es que lo va a dejar que estaba en la parte de las escrituras y de los Heroes and traitors, and those caught somewhere in between. The Cold War is not just a thing of the past. The struggle for power and control is real, and it permeates across every nation on the planet. Make no mistake. Perseus is out there. Stay diligent. Know your history, or be doomed to repeat it. Know your history, or be doomed to repeat it. Alguien que no conozca la historia, estará condenado a repetirla. Entonces, chicos, una vez que veamos este video, en este link especial, debería salir acá una pantalla, ¿ok? Una pantallita especial que te lleve a un lugar especial. Si no te sale, hay que darle a Achievements. Una vez que le das a Achievements, te lleva a esta página. A ver, estoy viendo que no tenga nada que me comprometa, ¿no? Pues no, nada. Entonces, una vez que te lleve a esta página, quiero ver si se ve perfecto, una vez que te lleve a esta página, hay que ir acá en Dead Raw, donde te dice Dead Raw, en el lado derecho, y darle en donde dice Click Here. Le das Click Here, y te aparecen automáticamente los códigos, ¿no? Para cada una de las versiones de Call of Duty. Tenemos el de Warzone, tenemos el de Black Ops Cold War, y el de Code Mobile. Yo voy a usar solamente el de Warzone, ¿ok? Entonces, lo copiamos, y una vez que lo copiemos, nos vamos a ir, que copiemos, tenemos que darle acá en este link, The Call of Duty.com Rhythm, se abre en una nueva pestaña para dejar lo de los códigos abiertos, no perderlo, para hacer copy-paste, ¿ok? Una vez que nos vamos a esa página, en donde nos dice Enter Your Code, colocamos ese mismo código que nos dieron anteriormente, ¿está? Y lo que hacemos es darle a Submit. Entonces, esperamos que cargue, y una vez que le demos a Submit, ya debería darnos todo lo que desbloquea este código en nuestra cuenta de Warzone. Vale, entonces, a ver si te desbloquea entonces todo esto, te dice Just Unlocked, Sword 10, un montón de cosas loco, Chopper, Comand 10, Kaboom 10, River Raid, Ponte X, Ponte 10, muchos temas y muchas cosas, ¿no? Emblemas, Sprays, tarjetas de llamada, Raid, un skin de helicóptero, increíble, brutal. Recogramos ver que la línea, vale, entonces entramos de nuevo al Warzone, vamos a nuestra hermosa acá, he editado armamento, bueno, nada, vamos a la 10, y fusil de asalto acá, 47, aquí está, armería, ¡Ah, pues sí! La tenemos, chicos, la maestro aventurero, mírala, 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 ya, espera, eh, vista previa al arma, ¿no? Uf, uf, pero, bonito, mirad, acá lo tenemos, chicos, la AK-43, eh, dijimos que era, ahora aventurero, como se me olvida, chicos, qué belleza de arte, esto no es, esto es un modelo de oro distinto, al de especialista, ¿ok? distinto al de especialista, a ver chicos, eh, bueno, tendría que verla acá de especialista, para ver qué tal, ¿no? para ver qué tal, porque, a pesar de que se ha parecido a la de P90, y a la del M4, y la otra, la N, eh, tiene sus cosas, sus detallitos, pero esta está hermosísima, hermosísima, hermosísima. ¡Gracias!